Confirmado el camaleón, sicario que habría fusilado a Hugo Figueroa sin piedad. Luego del homicidio de Hugo Figueroa, sobrino del cantante Joan Sebastián. En redes sociales circula un video que supuestamente muestra cómo fue acribillado. La pesadilla para la familia de Joan Sebastián inició el pasado 27 de enero, cuando un grupo armado irrumpió en un jaripeo en la plaza de Toros la Aurora, lugar en el que se encontraba Hugo Figueroa. Los sujetos desataron una balacera y luego secuestraron al empresario. Días después, el cuerpo de Hugo Figueroa fue hallado sin vida en Michoacán. Ahora, en la web circula un video de la ejecución de Figueroa, en el que supuestamente unos sujetos que dicen pertenecer a la gente del cerro, presunto grupo criminal ha llegado a los Viagras, se adjudica el homicidio. De acuerdo con información de letra roja, el grupo armado está al mando de Gavino Sierra Santana. El ingeniero, y se sabe que el comando armado que aparece en el video está a cargo de Ángel Ponce el Camaleón. ¿Quién es el jefe de guerra de los Viagras en la región 1? Asimismo, se informó que la terrible...